Todos han ocupado posiciones y están listos para arrancar. Los coches rujen, pero en bo... ¡Cabrón! Una maquina algo brusca con fuerte no será nada grave. ¡Mierda! ¡Dios! Vaya, qué aparatoso. Ojalá salga por su propio pie. ¡Cabrón! Esperemos que no... ¡Ah, joder! ¡Hijo de perra! ¡Mierda! ¡Papá! ¡No vienes que los de Polencia Meja! ¡Pempieza la misma fuerza del resto! ¡Mierda! 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 ¡No! ¡No, vado! ¡Robato! ¡Ya por el primer puesto! ¡Será una broma! ¿Quién aportará distancias con el líder? ¡Romi Angelo!